¿Cómo quieres que te ame? Montes que ahora son de metal y hormigón, son tristes recuerdos de cómo los vi yo. Nunca olvidarán el valle de Riaño, los que vieron su final, subidos a un tejado de Vierta y la Cabrera, sus minas y canteras, un oso que se esconde porque lo buscan fuera, la fuente genomana tal vez la mató, el túnel que cruza el camino de Quijón. Tengo en el recuerdo cuando te conocí, comida en tus pueblos y un río que no era gris, son pocos los que quedan viviendo en estas tierras, que un día llamamos la Raya Carbonera. Perdido en el camino mi sueño murió, cuando el último árbol vivo se quemó. Perdido en el recuerdo cuando te conocí, comida en las tierras, que un día llamamos la Raya Carbonera. Perdido en el recuerdo cuando te conocí, comida en las tierras, que un día llamamos la Raya Carbonera. Es que ahora son de metal y hormigón, son tristes recuerdos de cómo los vi yo.